Mire, Padre Abad, creo que he encontrado el perro más asqueroso de toda la ciudad. Tendríamos que saber quién es la propietaria. Busco la ficha, Padre Abad. Sube. ¡Hop! ¡Bien! Ven aquí, que estás contento. Dale un besito a mamá. Ven. Un besito a mamá. ¡Ay, pipito mío, guapo! Hermana, localice inmediatamente este estropajo. Ahí la tiene, Padre Abad. Amarcada en doble fila. La que faltaba. ¡Ahí está, hombre! ¡Pero, oiga, no! ¡Hasta, oiga! ¡Estos filetes no hay que hacer lo mismo! ¡Mira, oiga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Aquí está el video conmigo. ¡Ordinarios! ¡Mucho gusto! ¡Eh! ¡Oiga! ¡De dónde vayas! ¡Pero por favor! Vaya con la señora Itinga. Es una frescades de tomo y lomo. Cuento que tienes cosas como muy italianas, ¿verdad? ¡Ay, esto lo vi en casa de Tito y Almudena! Me hace gracia verlo aquí. ¿Y esto? ¿Es un mariscón, verdad? Es que ya morís con el abuelo. ¡Hola! ¡Hola, vea! ¿Qué tal? ¡Qué mona! Te he estado llamando a casa, precisamente. Oye, vamos a abrir los muebles a ver qué tal. ¡Vamos! Padre, va, tenemos una grabación confidencial. ¡Adelante con ella! Bueno, Robert, ahora antes de pagarte, una cosa que quería comentarte, es que a mí me gustaría hacer alguna actividad y quiero probar con el diseño a ver qué tal, si ves alguna posibilidad. Sí, 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 veo que tienes muchas, muchísimas posibilidades, pero tendrás que esperar 40 lunas para aprovechar la energía de la conjunción entre Venus y Marte. Claro. Esto será el martes. Sí, 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 lo tengo claro. Tu futuro lo veo en el diseño, pero a través de la vía amorosa. ¡Genial! Liándote con el diseñador de turno. Hermanos, está escrito, porque no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. ¡Mano dura con esta bestezuela fofa, purgandus populus! Amén, 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 amén. En una primera fase sometimos a la fémina una disciplina de trabajo para que prestara algún servicio a la sociedad, por mínimo que éste fuera. Tu trabajo, gracias. No hay más. El cambio, señor. Elija otro. Venga, el cambio. Estoy agotada. Quiero salir. Estoy agotada. Oye, perdona, es que la máquina está de pruebas. El cambio, señor. Venga. Estoy agotada. Venga. No quiero más. Tras el fracaso de la primera fase, optamos por una solución drástica, la terapia de donación. La reinsertamos por parte. Mire qué hígado tenía la condenada. Estupendo. Hay varios pedidos para trasplante. Aquí están los pechos. Es todo silicona, ¿eh? No, silicona no admite trasplante. Mire, un pulmón y dos ojos. ¿Y las lentillas? Sáqueselas usted. ¡Ay! La tráquea se le sirve para algo, ¿no? Como no sea para el gato. Mire qué cerebro más pequeño. ¿Y qué hago con esto? Tírelo, tírelo. Eso no sirve para nada. ¡Mierda! Una menos. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Es el grano oscuro lento. Y está dentro del convento.